Buenas tardes para todos ¡Bienvenidos a todo el equipo de líderes distinguidos y líderes superiores de nuestra regionalidad! Para mí es un placer estar con ustedes, hace poco nos vimos con la gran mayoría de las personas que se encuentran en este auditorio en un lugar extraordinario donde soñamos, donde imaginamos los nuevos títulos. ¿Quiénes estuvieron allí? ¿Quiénes nos acompañaron? A Farida, mío, a Rubicita, a soñar juntos. Bueno, pues han quedado cosas muy lindas en la memoria. Sé que al mes de Farida me compartía que estuvieron haciendo una reunión hermosísima, muy separada. Así que felicitaciones y regálense un gran aplauso al equipo de distinguidos. Como siempre es un placer encontrarlos con ustedes. Por ahí veo caras nuevas, caras que no conocían. Me presento, mi nombre es Rosa Torres, a SMC de la zona oriente de Colombia. Y hoy Farida y nosotros me han invitado a compartir con ustedes un tema del cual quedó pendiente de algunas cosas específicas y con mejor detalle la vez pasada en los encuentros. Entonces yo quisiera saber, para iniciar, si estamos con los celulares en silencio, si estamos con la atención 100% para su aprendizaje, les aseguro que sí. Prestan toda su atención, si se concentran en que lo que les voy a contar funciona y si adicionalmente lo colocan en práctica, les aseguro que este salón se va a duplicar en menos de cuatro catálogos. Lo visualizo porque Bogotá se merece cosas grandes, se merecen sus títulos ejecutivos, diamantes senior, diamantes por docenas, así que vamos a trabajar por eso. Bueno, entonces, como estamos en el lugar indicado con las personas sindicadas y con la expectativa, en vía de lo que hoy vamos a hablar, pues vamos a dar inicio a esta experiencia de entrenamiento. Vamos a hablar hoy un poco acerca de lo que es el plan 90 para mí y para el equipo de AICS con las que yo trabajo, se nos volvió un reto hacer que el plan 90 funcionara. Y hemos venido, juiciosamente, implementando esto con los leyes. ¿Cómo lo hemos implementado? Lo hemos implementado a partir del ejemplo. Yo soy una convencida de cómo funciona el modelo de coaching en Orifel. Ustedes lo saben mejor que yo, que el modelo de coaching funciona cuando yo lidero con el ejemplo. Cuando luego yo te enseño, cuando luego hacemos juntos y luego cuando yo te puedo retroalimentar y sentirme orgulloso de tu avance. Este es verdadero modelo de coaching. Por otra parte, es uno de los temas que más me apasiona. Me encanta trabajar en coaching desde la experiencia de vivir primero lo que entreno. No me tengo a parar de acaso y yo no he probado lo que yo les enseño. Si esto yo no he sido capaz de hacerlo, sería muy apredida. Si yo necesito a ustedes que esto funciona. Entonces, todo lo que voy a compartir lo digo con la experiencia. Y la experiencia de haber hecho alrededor, creo yo, que unas 60 entrevistas de alto potencial. Y ya iniciar un proceso de haber hecho por lo menos unas 40 de seguimiento. Con los líderes que decidieron hacer esto como un ejercicio muy profesional. También hablaba con ustedes lo importante que es convertirse en un profesional en el mercadeo de redes. Y para esto hay cosas que deben funcionar. Una es el tema de, yo debo ser de las personas que hacen cosas y de otro lado debe estar en la parte del ser. Entonces, en algunas partes del entrenamiento yo voy a tocar partes del ser. Pero lo más importante es que nos concentremos hoy en el hacer. ¿Correcto? Si esto se hace, funciona. Entonces, voy a iniciar. Está molestando el implique. No sé si Faria o Mío nos podrían prestar uno que tenga volumen. El encuentro pasado para las personas que no nos pueden acompañar es que nosotros arrancamos de lo que es una entrevista de alto potencial. Es la habilidad de hacer preguntas, de actuar como un coach, como un facilitador y no ver a una persona que ayude. Hay una gran diferencia entre guiar y apoyar. ¿Sí? O decir, yo te ayudo. Entonces, esto nos cambia, gracias a mí, esto nos cambia completamente el panorama. Y esto nos hace que nosotros nos pongamos en función de que el verdadero plan 90 funcione para nosotros mismos. Yo quisiera que por mesas ustedes me digan qué siente, bueno o malo, acerca de este formato cada vez que lo veo. Y para eso voy a dar un minuto y medio, para que cada uno de ustedes por mesas digan qué, sinceramente, este formato que les genera a ustedes cuando lo tienen en su mano. Qué cosas buenas le ven y qué cosas no tan agradables, lo ven del marismo consumido. Vamos a ver cómo nos fue con esos aprendizajes en mesa. ¿Qué es muy bueno del plan 90? El que quiera participar, levante su mano. Bueno, acá que vamos a la conclusión. Que es muy bueno porque es una tira. Algo con lo que no puede ser el seguimiento y darse cuenta quién está haciendo tanta o a qué le debe hacer el seguimiento. Y lo dos tan buenos, lo aprovechamos. Ah, qué. No se aprovecha. Otro equipo que tenga una opinión diferente, tanto el obrero como la oportunidad. ¿Algo distinto? ¿Estamos en la misma zona? Bueno, me genera incertidumbre, me genera como tal incertidumbre todo el proceso que se lleva. Estábamos hablando también de que se presenta mucho corte de las personas que pueden llegar al segundo catálogo que abren de la factura y se pierden la conscientidad de todo el ejercicio. Bueno, lo primero que les quiero compartir es que el plano entre la entrevista de acto potencial hay que ofrecernos a muchas personas para que no suceda esto. O sea, esto no es la lotería, esto no es la próxima mágica, sí, es una herramienta que es de persistencia y como le digo a los líderes, la gota rompe la roca, no por su fuerza, sino por su... Por constancia. Por constancia. Entonces, para nosotros es muy importante que nosotros estemos haciendo esta entrevista de acto potencial, no con una persona, créanme que para haber encontrado el primer ventíbulo generado de esta experiencia, tuvimos que hacer muchas, no funciona ir adaptando cosas, ir cambiando nuestro léxico, nuestra comunicación, nuestra forma de hablar, de expresarnos, pero en particular, de pensar acerca de la persona que tenemos al frente de nosotros. Fue necesario dejar atrás malos hábitos como líderes, para mí como ADCN también, el que siempre están haciendo las cosas, yo he dejado de ser la persona que hacen para entrar a empoderarles una potencial y eso es bien importante. Lo primero que tú tienes que hacer en esta experiencia de aprendizaje es ser vulnerable. ¿Qué? ¿Ser vulnerable? ¿Vulnerable? ¿Vulnerable? ¿Vulnerable es que no lo sabemos? No porque yo haya entrenado el plan 90, no porque yo lo haya visto mil veces en mi material de trabajo, yo lo domino. Una cosa es estar bien informado y otra es tener la capacidad de entrenarlo y no entrenarlo a casa. Aquí al frente esto aguanta todo. ¿Cómo se hace de verdad un entrenador? Cuando tú has estado en el campo, cuando tú has visto todo el proceso, cuando tú has tenido la posibilidad de que digan que no, que sí, y cuando te dicen que sí, no funciona y que tengas que volverte a mirar qué fue lo que pasó, retroalimentar, sentarte con el líder, decirle qué crees que nos pasó, dónde nos perdimos, pero eso es un proceso que ya lo hemos vivido en el que el creo y en el que los líderes hoy creen. Podríamos garantizar que hay cosas que ya funcionan muy bien en el plan 90 con las líderes que decidieron hacer. Esto no es con todos. O sea, yo les quiero contar que mi trabajo ha sido específicamente en la zona de Santa Andrés, más puntualmente en Bucaramanga. Entonces, lo primero que lo empecé a decirle a la gente es yo quiero salir contigo. Vamos a decir que plan 90 funciones, pero yo voy a salir contigo. Y yo te voy a enseñar. Y tú me vas a ver. Y tú vas a callar. Y al final me vas a decir si tú lo haces igual, porque la gente me decía que no funcionaba. Por eso yo lo hice primero. Sola. Bueno, sencillamente es con un candidato de los que nunca llaman, que yo le diría el potencial, que busqué y ojalá no lo hubieran contactado. Y encontré que llevando un proceso con él, el proceso funcionaba. Pero tengo que decirles algo. Proceso de ASM sin líder no funciona. Eso es clave. Eso es clave. Eso me lo ha enseñado a mí la vida. Yo me puedo encontrar el mejor 9%, el mejor 15%. Pero si yo como ASM quiero ser el protagonista de esa persona, es imposible. Esa es una labor de ustedes con nosotros. Permanentemente. Edificando el uno al otro. Y eso nos lo propusimos a trabajarlo de manera especial. ¿Será que es mi computador que está acá colestando? Bueno, tocó acá. Aquí en realidad, la entrevista de alto potencial. Nosotros definimos que íbamos a hacer la entrevista de alto potencial a gente nueva. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar vistas. Si no existe absolutamente nadie más potencial en tu red, pues vamos con una persona que ya venga haciendo el negocio. Pero lo primero que le propuse a los líderes distinguidos o superiores es, vamos a hacer un proceso con una persona que se haga acabado de reclutar. ¿Sí? Eso fue lo primero que pedimos. Y que haga manifestado que le haga hacer el negocio. No es que le haya gustado a mi producto. No es que quiera consumir. No es que quiera vender. No es que quiera hacer un negocio. Entonces, le interesó la oportunidad. Y tienes que hacerlo antes de que, perdón, la expresión que voy a utilizar, se contamine. De este contaminé no se puede, es difícil, eso no lo conoce nadie, no sé cómo se hace, nadie me asistió a la reunión. Tienes que hacerlo rápido, lo más rápido posible. Así empezamos. Las instrucciones previas que yo le dé al líder y que les recomiendo que ustedes se la den a su management team, 12, 15, 18, con el que vayan a decidir trabajar, según las instrucciones que les vamos a compartir, es decirle lo siguiente. Primero, primero usted la tiene que practicar con alguien de su forma, no se vayan a lanzar a hacer esto sin haberlo ensayar, porque pueden pasar de problemas. Lo primero que tienen que hacer es, yo lo voy a practicar con una persona de mi corte. La segunda cosa es, voy a tratar de llevar el formato. No existe formato. O sea, les quiero decir algo. Aunque les digo llevar el formato, no existe un formato, porque una líder que le entrené, es muy disciplinada, pero su líder superior, pues le dijo pon todo eso en una obra. Y resulta que esa entrevista es de alta escucha, de escucha enfocada. Si tú llevas el formato, te desconectas de la persona. Entonces, porque cada persona somos diferentes, y tú tendrás que tener la capacidad de escuchar para que la entrevista llegue a ser potencial. Entonces, aunque llevamos un guión, un formato, no existe formato, pero escrito cuando te sientas ahí, prueba que tengas claro, que tienes que preguntar y tengas tu material. ¿Qué debes tener? Debes tener. La lista de contactos, debes tener la hoja de inicio perfecto, debes tener el resumen del arrobo, debes tener el programa de bienvenida, debes tener el formato de plan 90, debes tener el plan del éxito, que ya lo tenemos, y debes tener tu agenda de amante. La agenda de amante. Esta es la agenda que trabajamos en Santander, esto para nosotros fue un hit. Porque esto tiene de todo, tiene cada catálogo para planear, ese es el elemento que nosotros trabajamos, todos los niveles distinguidos los tienen en Bucaramanga. Y adicionalmente, la persona que lo diseñó, diseñó un guión para trabajar, lo que es genial, está todo, sueños, metas, seguimiento, la agenda de trabajo. Entonces, nos encanta trabajar con esto. Se lo hacemos comprar a la persona preferiblemente, si nos dicen que tiene invención, lo estamos promocionando. Si alguno de ustedes quisiera, pues... Bueno, ¿qué otra cosa hacemos nosotros? Tenemos ese materialista. ¿Qué otra cosa hacemos nosotros? Una vez tengamos el material, previo a la entrevista, digamos que yo voy a salir con María Cristina. María Cristina hace parte de mi corte y María Cristina la ha manifestado que le da, le da, le da, le da, y nada. ¿Cierto? Que es difícil, que es complicado. Entonces, yo ya he probado, le digo, María Crist, quiero invitarte a un proceso que estoy iniciando con todo mi corte y me ha funcionado muy bien. ¿Quieres aprender de él? Ok, entonces el proceso va a ser lo siguiente. Primero, yo voy a preguntar en esa entrevista, vamos a asistir a alguien que quiera hacer el negocio, tú vas a asistir con él. Es necesario que los dos estén, si tú no estás y me llega la persona sola, yo tendré que devolverle. Manifestándole que le faltó algo en la instrucción. Me dará mucho a pesar de volver tu invitada. No arrasco la entrevista si tú no estás, porque es que yo voy a liderar desde el modelo de coaching. La segunda cosa que le digo a mi management team es, tú debes tomar nota todo el tiempo. El 95% del tiempo hablo yo. Tú me ves y solo cuando yo te pida intervenir, tú intervienes. Parecería cruel, ¿cierto? Pero, sí. De lo contrario, no hubiera ido bien con el entrenamiento. La siguiente cosa que hago es, le digo a la persona que la entrevista durará de una hora a una hora en quince. Y que eso dependerá de la calidad del candidato que se siente para hacer el negocio al frente de nosotros. Con algunas la entrevista durará de una hora en que la entrevista durará de una hora a una hora en quince. Los 45 minutos restantes o la hora que nos sobre, si es una hora, la voy a utilizar contigo para retroalimentación de lo que pasó. Así que, si no te vas a quedar, prefiero que agendemos otro día. Porque lo que no se hace en caliente no sucede. El aprendizaje no es igual. La agenda se pierde, las notas se olvidan y el aprendizaje quedó en la cesta de la vacina. Entonces, para mí es muy importante que la persona, cuando asiste, tenga esto. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso que nosotros utilizamos para hacer la entrevista de alto potencial y que yo les recomiendo es, ¿dónde encuentran la gente? ¿Dónde van a encontrar ustedes la gente con la que van a trabajar? Entonces, lo primero que tienen que hacer para que empiecen su proceso es revisar su DRP en primer día del catálogo. Bajan el DRP, van a la hoja de fuerza de ventas, allí van a encontrar el DRP con todos los reclutadores. Ustedes van a filtrar en la fila de reclutadores directos y van a seleccionar todos los que tengan uno, dos, tres o más. ¿Correcto? Quitan todos los que dicen cero, deja a la gente y para eso usted tendrá que tener o haber desarrollado las habilidades de Excel. Si usted es un líder distinguido que aún no maneja Excel, hágase el curso. Porque si usted quiere desarrollar llamantes, tiene que potenciarse con Excel. En este momento es necesario. La otra cosa importante, definir qué nivel de profundidad tiene su equipo de patrocinio. ¿Qué quiere decir eso? Usted se va a encontrar, y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, que hay unas líneas de patrocinio, que ese patrocinador está en su nivel 1, 2, 3, 5, 10. Ustedes van a encontrar en qué nivel de patrocinio se encuentra, pero tiene que bajar el DRP. La siguiente cosa es encontrar dónde está el potencial, porque no con todos los patrocinadores nos vamos a poder ir. Entonces es importante encontrar quién es el que yo debo ir a rescatar, a quién voy a enseñar, a quién voy a enseñar mi plan de trabajo desde el primer día. Y la siguiente cosa que voy a hacer es definir rápido en la agenda, en mi agenda, tiene que estar ahí, cuándo, con quién, qué decir y por qué, con él o ella. Eso es lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, nada mejor que un buen ejemplo en Bogotá para que nosotros trabajemos este aprendizaje. Y vamos a llamar aquí al frente a una persona, una líder que es muy espiritual, ella es una persona muy asertiva, es una persona orientada al resultado, es una persona servicial y tiene una capacidad de ser personas que coinciden fácilmente. ¿Saben ustedes de quién les estoy hablando? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno Bueno, no lo sé, bien, yo te voy a hacer algo así. Quédate ahí, quédate ahí, vamos a mirar algo. Bueno, resulta que tú estás dentro de las mejores en tu red personal que reclutaba desde el catálogo pasado. Hay una persona que a ti fue premiada hace dos días como la mejor reclutadora. Hoy ya nos fue a acompañar, pero siempre hay alguien, hay en una vidreina, y ahí tenemos una vidreina como tú con todas las características, y nada mejor que hacerlo con el ejemplo en mi vida directa, ¿correcto? Bueno, entonces ve, ¿cuántas personas? Yo voy a hacer preguntas, y aunque Berenice, dice, ay, Dios mío, ¿qué me van a preguntar? No te preocupes porque si yo les preguntara a cada uno de ellos, vamos a ver si pasaría la prueba. ¿Cuál es la valencia de acá? Pero la valencia tiene recompensa, y es que yo voy a utilizar tu ejemplo, y tu ejemplo te va a servir para que el siguiente nivel, que es el de unos niños y los desafíos que proyectaste, se dé. ¿Ok? Entonces, primera cosa. El siguiente nivel es el desafíos y los llamados. Perfecto. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a preguntar a B, ¿cuántas personas reclutaban en tu red personal al cierre del catálogo C? ¿Ses? Veintidós. Veintidós. ¿Cuántos diré? Dos. ¿Cuántos patrocinados? Dos. Uy, ya empezamos las... Ya empezamos, ya... No, pues, o sea, estamos que si uno no me va a salir como... Aproximados. Ojalá nadie quiera cesar. Bueno, aproximadamente cuatro personas nada más. Cuatro. 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 Ojalá nadie quiera cesar. Ok. Pero yo dije patrocinados. Sí, aproximadamente cuatro patrocinados. Cuatro patrocinados. Correcto. ¿Sabes dónde entran las personas? No, pero uno, pues, tiene como una ubicación, ¿no? Una ubicación del lugar, de la zona de Bogotá. Ok. Acá están algunas personas. ¿Ya te pusiste en contacto con todas las personas? No. ¿Sabes el nivel de profundidad que quieres? ¿Cuántos patrocinados hizo cada uno? ¿Cuántos patrocinados hizo cada uno? ¿Qué es eso? Uy, me atajo. ¿Cuántos patrocinados hizo cada uno? Vamos a ver, un aplauso a Orenita. Vamos a ver. Una última pregunta. ¿A cuántos de ellos necesite entrevista de alto potencial? Ya. A tres personas, pero es que la entrevista que yo hago, seguramente no es como la que vamos a aprender a hacer hoy. Perfecto. Pues digo, él se dice, ¿cuántos patrocinados hizo cada uno? ¡Vale, vázala! ¡Vale! ¿Vale, vázala! ¡Vale, vázala! ¡Qué valiente! ¡Para un premio para Berénice! ¡Vale, vázala! ¡Vale, vázala! ¡Vale! ¿Tú quedas ahí, en Teotada yo, vare, vázala! filtrar con la columna de resultados directos o juzgue algunas de las columnas porque pues no vale la pena que yo entre a trabajar con todas las columnas, dejé la primera la columna primera que aparece el nivel de profundidad de cada patrocinadora, dejé el nombre dejé el sponsor, que para mí es muy importante al enseñarlo, dejé el nivel y dejé el número de resultados directos París, si me ayuda a trabajar, vamos a mirar ¿cuántos niveles de profundidad tiene el número de la red patrocinadora? Bueno, primero vamos a mirar cuántos son son 12 personas 11 personas las que reclutaron en el equipo de Berenice entonces es muy importante primero tener claro el número porque ahí está el potencial a quien debo conocer y tiene Berenice personas en su primer nivel que patrocinaron, en el segundo en el tercero y en el quinto en el cuarto nivel de profundidad no tienen entonces eso le hace un llamado de atención porque tiene que entrar a mirar qué líder en el nivel del cuarto nivel puede o patrocinador dejó de patrocinar uno tiene que buscar que todos los niveles de profundidad patrocinen por lo menos una persona porque cuando ustedes se vuelvan líderes superiores si no tienen cuarto nivel de profundidad no van a ganar uno diamante si se vuelven diamantes ¿correcto? entonces es muy importante que la red de patrocinios se mueva ojalá en la mayor parte de los niveles que tenga tu red entonces ¿qué encontramos acá? vamos a subir de nuevo yo he marcado algunas personas en azul si se dan cuenta que es para bajito esta se llama Lidia Estupiñal y se llama Luzmarina Castillo ellas son personas que viven en Yopal Cafanar y ya empezaron a reclutar pero ¿tú ya te pusiste en contacto con estas personas? con Lidia Estupiñal sí ok ¿y con Luzmarina Castillo? no ok ¿saben qué hace Luzmarina Castillo? Luzmarina Castillo se llama las llamas ¿cuántos? eso les va a suceder a ustedes cuando tengan un nivel de 21 en profundidad pero Luzmarina cada vez que sale un 21 llama a felicitar a 21 muy corta el nivel de profundidad que tenga y tiene 921 tú colocaste eso en la chaleza ok algo chero dijo 900 ¿cierto? más de 921 es su profundidad y ellas ya ellos ya a felicitar y muchos han decidido hacer el trabajo porque la cabeza presidente los llamó a felicitar entonces imagínense lo que pasaría si usted un 21% distinguido oro oro cínico superior los llama a decirles que los llama para felicitar porque dijo que está 3% reclutó 1 está por ejemplo esta persona que es 6% reclutó 3 porque nosotros necesitamos como Luzmarina las campañas de reclutamiento y cuando llegan a los títulos no estoy hablando de nuevos títulos ni siquiera porque eso es aparte estoy enfocándome en quiénes son los reclutadores pero si lo oxigeno con el listado de nuevos títulos pues va a ser súper potencial la lista de personas a las que yo tengo que entrenar que tengo que definir luego tengo que definir con quién me voy a enfocar a entrenar no pueden salir a entrenar a todos los patrocinadores tengo que saber con qué líder voy a salir y yo lo que encontré es que hay una líder potencial que le di muchas veces que se repetía la línea de sponsor que es la 41-60 el 7-24 no sé quién es ¿cuál es tu propósito ahorita? ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿qué te gustaría que empiece a suceder en tu organización Merenice? definitivamente trabajar a la profundidad para que se haga más estable que es lo que se ha dejado de hacer porque uno siempre tiene contacto con los contestos y de pronto con los hijos pero esa era la profundidad ok ¿y cómo vas a desarrollar las siguientes piernas para ir al zafiro y al diamante? ¿perdó? ¿cómo vas a desarrollar las siguientes piernas para ir al zafiro y al diamante? pues voy a seguir trabajando con la línea de Janice Peñera y con la profundidad de tu pie de la piedra también fue el 21 pero estoy buscando gente nueva ok pues aquí tienes gente nueva gente que está dentro de tu línea de auspicio en este nivel está en el primer nivel algunas están de manera que no tienen un patrocinador tienes que mirar quiénes son esos 11 porque te lo aseguro que si te metes vas a encontrar gente a la cual vas a potenciar entonces tienes que revisar yo con lo que leen en tu reporte me iría a darle estabilidad a Janice Peñal trabajaría la línea del 40 de 167 de 24 es decir y trabajaría sus reclutas directos que alguno de ellos te dijo que quería hacer el negocio y saldría a hacer plano con ellos de manera corriente de hecho estoy grabando con la profundidad de Janice Peñal precisamente para darle estabilidad Lidia Lidia y Patricia cerrando son profundidades son de ella son de Janice Peñal ok muy bien entonces aquí lo que encontré por ejemplo en la red de Dora Rojas Dora Josefina Rojas que viene creo que esta línea y de Candida encontré que hay 41 reclutados y eso se hizo con un equipo de 21 personas entonces imagínense el potencial que hay y esa línea esa líder tiene cinco líneas en desarrollo y es una líder muy buena y todas las líneas están patrocinando todas sus cinco líneas están patrocinando entonces si ella se potencia desde el plan 90 empieza a hacer el trabajo específico con dos líneas que están muy potentes ahí en los reclutadores esto se duplica fácilmente tiene que saber a quién elegir es bien relevante suscríbete a nuestro canal en youtube dale me gusta a este vídeo y conoce más de la red 21 up en nuestras redes sociales de facebook instagram y twitter visita también www.andresospinamorales.wixsite.com backslash red 21 up y conoce más sobre nuestro maravilloso estilo de vida que tenemos para compartir contigo y y y y y y y y ¡Suscríbete!